muy buenas esto no sé qué era muy buenas bienvenidos al tutorial de edward x3 que todo el mundo quiere ver el mío el capítulo de hoy va a ser creo si no me equivoco el penúltimo en la serie de capítulos generalistas porque básicamente quiero explorar los conceptos más dos o tres y gracias gracias amor y después ir a cosas más concretas como bueno prepararse meticulosamente y cosas por el estilo entonces si os acordáis en el episodio anterior habíamos dejado habíamos puesto un skin que voy a dejar porque francamente a mí spaceforms me gusta mucho y es más bonito es más bonito que nada habíamos dejado nuestros enanos en el momento en que uno de ellos se volvió loquísimo y se puso a construir algo algo misterioso entonces ahí lo tenemos ahí lo que es currando me lo veis aquí es coq a celda cell que se va todo loco entonces como veis si seleccionamos si lo seleccionamos con la f mayúscula de seguir es que está en un strange mood entonces a nuestros enanos de vez en cuando les pegará un puntajo y querrán construir un por inspiración divina un artefacto entonces irán a un taller lo reclamarán como suyo y pedirán materiales concretos como piedra o como hierro o como huesos entonces si los tienes pero si los tienes pues estupendo si no los tenemos es muy posible que nuestro enano se vuelva loco entonces por suerte coq a celda cell tenía los materiales que necesitaba y ha empezado una misteriosa construcción a ver qué sale de aquí entonces en un par de en un tendrá listo mientras tanto que vamos a hacer nosotros vamos a expandir nuestra fortaleza y vamos a intentar crear comodidades para atraer más gente y eventualmente bueno pues eventualmente tener una masa crítica suficiente para crear una pequeña guarnición de soldaditos soldados enanos entonces lo que vamos a hacer para generar esta comodidad lo primero de todo que vamos a hacer es una de nuestras zonas de reunión vamos a darle una labor más específica entonces nos vamos a esta zona grande de reunión que tenemos aquí a la derecha y veis que en el menú aquí además de designar qué tipo de zona de reunión hay un l assigned location entonces lo vamos a hacer y aquí hay locations such as stavards, temples and libraries can be created from meeting area zones, dining rooms and bedrooms entonces a nosotros nos viene genial crear aquí mismo una localización y vamos a decir que sea un templo entonces a qué deidad lo queremos dedicar veis que aquí podemos ver que el número de tenemos 5 de esto pero vamos a hacerlo en general a ninguna deidad específica en un futuro igual que podemos que sea por enrolearlo porque mola pues podríamos hacer un templo a cada deidad e incluso crear una estatua de esa deidad pero bueno ahora mismo vamos a dedicarlo así y ya que lo tenemos se llama the sanctuary of age bueno estupendo entonces veréis que los enanos vienen aquí a ya no sólo a reunirse y a estar perreando sino que vendrán a meditar y a rezar y esto generará pensamientos positivos de esta forma además bueno pues invertimos el tiempo en que estuviesen ahí perreando o haciendo nada en que no se den felicidad a sí mismos mmm y qué bien justo ahora vemos que coq a celda sel nuestro líder de expedición ha creado es enjevar sun gorsola un armero de granito lo reclama como una herencia familiar estupendo pues mira mira que bien los artefactos de esta naturaleza general los artefactos que generan nuestros ciudadanos incluso los que podemos importar o recuperar dan mucho mucha riqueza y fama a la fortaleza entonces si queréis inspeccionarlos puede ser a veces divertido con la l mayúscula de artefactos veis que aquí tenemos nuestro es enjevar sun gorsola y la descripción con la uve veis que es de granito con mayor calidad hay en la imagen en el objeto de una imagen de enanos los enanos están viajando y se refiere a la fundación de esta misma fortaleza entonces es un armero que rememora el viaje hasta este punto mismo del espacio lo cual es muy bonito así lo piensas acordamos de beber siempre hay que beber líquidos café cerveza lo que sea lo cual me recuerda vamos a retrovisar las cocinas estamos bien estamos muy bien muy bien muy bien que bien bueno mientras tanto la otra comodidad que vamos a generar para nuestros ciudadanos para nuestros enanos van a ser habitaciones individuales entonces os voy a enseñar como me gusta hacerlas a mi es la única forma de hacerlas no es como me gusta a mí estoy esperando un poquito aquí y porque me gusta hacerlas así bueno ya lo veréis para empezar dejadme mostrar como lo hago lo que voy a hacer es justo en la zona del hospital proyectando hacia abajo decimos vamos a meternos en la tierra y vamos a generar nuestras habitaciones en esta zona de aquí de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es en las habitaciones va a haber una especie de recibidor en la sala menos 3 en la planta menos 3 y estarán en la menos 2 y en la menos 4 las habitaciones ok entonces lo dicho excavamos aquí con la de un cuadro de 11 por 11 con una entradita ya sabéis lo que me gusta a mi 11 por 11 y con la y justamente designamos escaleras hacia arriba y abajo tal que así cada 3 de acuerdo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que arriba y abajo se repita este patrón de tal forma que cada escalera sea una habitación de enano ok estamos encontrando gemas por aquí vamos a repetirlo pero claro vamos a repetirlo arriba y vamos a repetirlo abajo y seguramente como pretendo que este diseño sea modular y se vaya repitiendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y caer en main las nochmal, hacia abajo, hacia abajo y arriba esto son preferidos y como es un diseño uy! ¡mira! los diseños blancos comerciantes humanos que vayan viniendo llegó a lo mío igual tiene madera mmmmm esto podría ser muy bueno porque ¿os acordaríais que aquí tenemos escasez? sería genial que trajesen troncacos sería kom smarter lo que venía a decir. Vamos a repetir bastante este patrón y lo que vamos a hacer para no tener que ir picando a mano los comandos, vamos a generar una macro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Voy a venirme al lugar donde quiero crear la macro, que va a ser aquí. Voy a poner pausa para que no se me desmadren los mercaderes y se me piden, ¿de acuerdo? Mientras tanto, con la B me pongo en este lugar y a partir de aquí repetiremos la macro, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es control R y veis arriba a la izquierda que hay un rec de grabando. Entonces, como siempre, 3, 5, 7, 9, 11, excavamos y cancelamos así. Cancelamos esa, cancelamos así, cancelamos esa. Y veis el patrón de habitaciones que os he dicho antes, lo mismo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ya no me callo y nos volvemos. Entonces, control R para dejar de grabar y, acordaros siempre, control S para guardarlo. Entonces, vamos a llamarla excavar habitaciones, este. Ok, enter. Ya, ya tenemos la macro. Ahora, la cuestión sería repetirla en otro sitio y vamos a repetirla en el menos 4. Vamos para abajo. Vamos para abajo. ¿Cómo se repite? Con control L, seleccionas la macro, control load. Y como veis tengo unas cuantas, pues bueno... Bueno, porque he ido jugando en esta máquina y tengo un montón. Control D, eh, vale, perdón. Y aquí mismo hacemos control P de play y debería repetirse. Mira, sin manos. Duar por 3. Sin manos. Este juego es fácil. Y viendo este diseño podéis empezar a entender por qué me gusta. Porque es muy modular a la hora de repetirse, tanto horizontal como verticalmente. En cualquiera de las tres dimensiones, si nos viniésemos, por ejemplo, ahora aquí, podríamos definir, pam, la misma zona, una forma muy sencilla. Y si viniese aquí mismo, podría estar control P y me haría exactamente lo mismo. Epa, control P. Ah, he designado, uh, perdón. He designado prioridades. No tiene ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, vale, ya está. Perdón. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado a la adoption. Con lo cual, uno de los motivos por los que me gusta este diseño de, 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 de hacer habitaciones es su modularidad. La otra, la otra, la otra, el otro motivo es que me permite hacer habitaciones sin agujeros. Cualquier agujero que le hagas en la pared de una habitación, le resta valor. Con lo cual, si hacemos habitaciones completamente cuadradas, tal como vemos aquí, ¿veis esta de aquí? Pondremos una cama. De hecho, vamos a ponerla ya. Ay, no tenemos. Vamos a, vamos a pedir unas cuantas. Unit, manager, queue, bed, vamos a pedir dos. Tenemos pocos troncos, ya sabéis que estos son muy preciosos. Hombre, más inmigrantes. Estupendo, ya. Primero, 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 explicaros lo de las habitaciones. Segundo, vamos a los mercaderes. Tercero, ya hablaremos de estos. Entonces, cuando nos venga la cama, pondremos las camas aquí y nos quedará toda la habitación cerradita y fetero. ¿De acuerdo? Y principalmente por eso me gusta este diseño. Insisto, haced vuestro diseño como creáis. Y dicho esto, vamos a ver qué tienen estos buenos mercaderes. Entonces, vamos a llamar al mercader con la R y vamos a empezar a mover bienes. ¿Os acordáis que la primera vez que hicimos comercio no teníamos la opción de D, Sorting by Value? Pero ahora sí. Y como veis, nuestro precioso artefacto es lo más valioso a día de hoy en la forza de. Lo cual está muy bien. Vamos a intentar no vender los barriles, ya que queremos mantener la madera lo más posible, lo más nuestra posible. Y es muy posible que lo que tengamos que hacer sea vender el artefacto. Pero mientras tanto, vamos a ver el pescado, las armas, fish goods, las morganitas, las gemas, esto, esto, barretto, ¿no? Bueno, un poco de tela, a ver si a veces es así. Venga, a currar, a traer cositas. ¿De acuerdo? Mientras llevan cosas, a ver qué inmigrantes han llegado. Mira, animal caretaker, un glassmaker, woodcrafter, lightmaker, soapmaker, muy bien, perfecto. El glassmaker estará muy bien para cuando tengamos más acceso a combustible y posiblemente combustible infinito. Porque, como se hace a través de arena, es muy fácil obtenerla en el desierto, como podéis pensar. Y podremos hacer incluso trampas hechas de vidrio. En fin. Vamos a ver qué tiene este señor. Este está muy bien, pero... Mira, mira cuánta madera. Qué bien, qué bien. Toda esta madera nos va a venir de TEM porque nosotros no tenemos prácticamente nada. Se la vamos a comprar toda, 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 toda. Qué bien. Y por 72 monedas falsas de estas. Esto es genial. Ya que estamos, mira. Unas jaulitas para hacer trampas. Esto estará muy bien. Mira, barriles. Barriles vamos a necesitar, seguro. Y ya que estamos, que traigan vino, más vino, sangre no. Tien, 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 tien. Qué bien esto. Estos son buenísimas noticias. Y ya que estamos, mira. Esta matahierro. Esto es caro, pero... A ver que dependo yo de vuelta, ¿sabes? Creo que voy a ir muy fuerte y voy a vender el artefacto. Porque es que no tengo otra cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Marco esto. Marco esto. Esto, esto. Lanchar de batalla. Esto. No, el cuiver no me interesa. Vale, es una puta mierda. Yo creo que, yo creo que puedo mover el artefacto, ¿eh? Vamos a quedarnos así. Vamos a ir poquito a poco. Y no vamos a comprarle más mandanga. Yo creo que con esto, yo creo que con esto, nos lo va a aceptar. Con la T, a ver si nos lo acepta. Imagina, pide más cosas. Vamos a intentar regatearle. Mira, mira, las hemos salvado, ¿no? Las hemos vendido las, los carcajes. Para nuestros ballesteros. Y nos hemos quedado con el... Bueno, yo creo que estamos bien. Creo que hemos hecho un buen negocio porque tenemos muchas casas de madera. Y con esto, aliviamos un poco esa escaseña. Lo cual nos va a permitir hacer camas, hacer más combustible. Y en general, hacer bastantes cosas. Ahí está. Ahí está reponiendo toda madera que hemos comprado al albaceta. ¿Veis? Qué bien. Esto es muy buena noticia. De hecho. Esto es muy buena noticia. Entonces. Qué bien. Dicho esto, ¿cuánta madera tengo ahora? Vamos a mirar en el menú de stocks. Vamos a mirar las maderas. Están en logs. Si no me equivoco. Aquí están. Tenemos 25. Es perfecto. Vamos a hacer 14 camas. Y así vemos la macro de poner las camas. Cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces. Units, management, queue, beds, 14. Vale. A currar. Qué bien. Estas son buenas noticias. Y mientras tanto también. Nuestro peca pedredo. Hacer rockpots. Hazme 10, colegui. A currar. Qué bien. Vale. Pues qué bien. Qué buenas noticias. Mientras tanto. Os acordáis que estamos en el proceso de excavar hacia abajo con unos procesos para llegar a las cavernas. No están en el nivel 105. Vamos a seguir abajo. ¿De acuerdo? Lo mismo. Up, down, stairs. Vamos a llegar al 100. 130. Bueno, pues 130. A currar. Qué bien. Y veis. Ahora se ha reactivado con toda esta madera. Con todo este excedente. Se ha reactivado. Hacer combustible. Esto es toda buena noticia. Mira, complican. Pirita. Pirita. ¿Qué es? La pirita es una mena de... No me acuerdo. Voy a mirar a la WIC. Un segundito, eh. Disculpadme que esté ahí. Pero es que no me acuerdo de todo en la vida. Estaría este más mayor. Nah. No es nada. No es una mena de nada. Es una gema de bajo valor. Me ha intimado. Estos siguen picando aquí. No llegan a ninguna. Uf. ¿Qué es esto? ¡Ostras! Esto es roja fundida. Pues no pica nada. Porque hemos llegado... Hemos llegado al magma. Francamente, pretendía... Voy a cancelar todo esto. Pretendía excavar hacia abajo para llegar a un lago subterráneo. Pero, oye, hemos llegado a su lugar a una zona magmática. Y esto nos ayudará mucho porque nos permitirá hacer forjas basadas en magma en lugar de madera. ¿Ok? Entonces voy a poner un hotkey aquí. Vamos a poner un zoom here. En el... Perdón. En el P2. En el zoom here. Y vamos a llamarlo... No, no. Atmática. Atmática. Magma. Magma. Ok. Bueno. Vamos para arriba. Me he cargado el... Sin querer me he cargado el... El otro hotkey. Quería... Quería agua y madera y no... Pero bueno, oye, menos de la piedra. Vamos a volver a poner el zoom hotkey aquí. Zoom here. El C2. C1. Bien. Vale. Curra. ¿De acuerdo? Bueno, pues oye. Nos han llegado más inmigrantes. Hemos conseguido troncos. Vamos a poner camas. Vamos a crear dormitorios. Esto es estupendo. Entonces, bueno, lo que os decía. Aquí mismo, ya que tenemos... ¿Cómo están las camas? ¿Están hechas ya? Uy, faltan goles. No. Mientras tanto... Que siguen currando. Entonces, la zona magmática... Lo que nos desbloqueará serán los magma smelters. La fundición de magma. La forja de magma. Y en general, muchas, muchas, muchas herramientas para ahorrarnos madera a la hora de hacer combustible. Lo cual, bueno, pues como ya hemos visto que es un factor limitante en nuestro entorno desértico, va a ser muy, muy, muy útil. ¿A qué trae el magma también? Bueno, pues trae otras sorpresas divertidas. Pero bueno, todo se enterará. Todo se enterará. ¿A que sí? Bien. Además, si me gusta hacer afirmación. En fin. Bueno, mientras se acaban las camas... Decir que... Vamos a explorar... Mira, ya se tiran. Vamos a crear otra zona de reunión bien amplia. Y vamos a hacer una... Vamos a hacer de ella una taberna. Y aquí estamos. Muy bien. Estos son buenas noticias. Todo esto, todo lo que ha pasado en este capítulo es estupendo. Como se había encontrado una cuba subterránea, pero... A ver... Venga, es donde la tierra. A ver... Es que vamos aquí... Horizontalmente. Vamos a intentar sondear un poquito. A ver que nos encontramos. ¿Cuántos mineros tengo? Tenemos dos. Son pocos. Bueno. Lo que puedes hacer es... Forjar un par de picos más, tal vez. Y tener... Designar uno de estos enanos menos útiles. Por no decir... Putos inútiles. Para hacer... Para hacer... Para acabar. Para picar. Entonces, nos vamos a los stocks. Vemos que metales tenemos. Podríamos utilizar ese bronce... Sí. Ese bronce. Vamos a hacer un pico más. Y el hierro también. Iron pick. Uno. Y bronce pick. Otro. Venga, va. A currar, chicos. Mientras tanto, recordaros que estamos esperando a que acaben... Acabé el carpintero de hacer las camas. Ahí está. Mira todo. Y con esto tenemos 16 camas. De nuevo, insisto. 16 porque así con la macro las colocamos todas de golpe. Entonces, voy a aprovechar la macro que ya tengo hecha. Que... Me pongo aquí. Y con control L pongo camas. Con control P la lanzo. Mira que bien. Lo que tiene es tener la costumbre de seguir un poquito una estructura a la hora de hacer tus habitaciones o tus fortalezas o diseñar, seguir tus diseños. Bueno, después reutilizar. Y ahora deberían ponerlas todas como locos. Y una vez las tengamos puestas, las asignaremos como habitaciones. Y esto se hace con QR. Y como tendríamos que hacerlo 16 veces, adivinar cuántas veces lo vamos a hacer. Una. Con nuestra modelita macro. De control L. Oye, perdón. ¿Dónde nos hemos ido? ¿Qué pasa? Ay. Ostras, que bien. Que bonita es la vida. Edem Azus Solitz ha tenido un niño. Estupendo. Nos vemos aquí con la Q. Hacemos... Podríamos hacer QR, QR. No me apetece. Pánicamente. Control L. Asignar camas. Control P. Y ale. Sin manos. Mira que bien. Estupendo. Que bien. Pues ya tenemos 16 habitaciones. Bueno, para nuestros 35 enanos. 16 de ellos tendrán una habitación individual. Y por los otros 19, pues tendrán que de momento aguantarse y dormir en las literas. En la zona esta. Bueno, oye. Ahora que ahí vamos. Más comodidades para nuestros enanos. Designamos una zona de reunión. Asignamos location con la L. Y hacemos A para asignarla a una nueva localización. Entonces vamos a asignar una taberna. Y de la misma forma. Lo que vamos a hacer. Mira. Hay gente que prefiere el beber que el ratar. Pero bueno. Me extrae. Entonces, si vamos a las localizaciones. Veréis que. Bueno. Con la L. Podemos ver cada una de ellas. Esta es la fortaleza general. Mientras que estas son cada una de ellas. Uno es el templo. El otro es la taberna. Y podemos cambiar las restricciones. Para que solo los ciudadanos y los visitantes de largo plazo se queden. Bueno. No me interesa. Que venga todo el mundo. Y podemos asignar un tabern keeper y un performer. Bueno. Vamos a asignar un par de poetas para animar los ánimos también. ¿Cómo podemos saber quién es un buen poeta? Bueno. Unic list. L. Y aquí a la derecha. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Aquí. En esta zona marroncita. Están las habilidades sociales como singer, keyboardista, hablas artísticas. Entonces vamos a ver quién es un buen poeta. Tenemos varios. Pero creo que. Mira. Este señor de aquí va a ser un buen candidato. El animal caretaker. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle Eminem. Y al trader vamos a convertirle en. Este va a ser el tabern keeper. ¿Por qué? Pues por mí. Sí. Porque. Es un buen appraiser. Bueno. Va a ser. El del bar. Perfecto. Y necesitamos un poeta más. Va a ser. Bueno. Este señor de aquí. Creo que no hace nada en concreto. Este lo vamos a llamar. Pues. Fretas. A ver. Qué malos eran. Qué malos eran. Los limpios. Qué malos eran los limpios. Cuando escuché el disco de otro día. Fue muerto. Te malos eran. Ah. L. Ahora sí. Venimos aquí. Metemos aquí. A. Fretas. Y aquí metemos. A. De tabern keeper. A. El del bar. Y de performance. Metemos a. Eminem. Era Eminem. ¿Pero? Que se me ha ido el dedo. Hostia. Hostia. Espera. Oye macho. Qué tonto. Ahí va. Vale. ¿Qué nos faltaría? Como veis. Hay un. Hay un. Boxes. Backs in common area. Y nos hace que falta. En el bar. Goblets. Es decir. Vasos. Jarrones. Para. Para churrar. Para beber. E instrumentos. Y en el. Santuario. Instrumentos. Bueno. Ahora mismo. Los instrumentos. No me interesa meterlos. Pero los goblets. Son fáciles de hacer. Vamos a hacer. Unit. Management. New order. Rock. Mag. Y haremos. Bien. Mientras que. Necesitaremos. Unos cofres. Para almacenar esto. Tenemos cofres. Los cofres. Se construyen con. BH. De container. Evidentemente. Tenemos. Bolsas. Y tenemos. Bueno. Tenemos un. De cofer. Ahí lo ponemos. Vamos a hacer otro. Para el templo. Cofre. Y con esto. Bueno. Pues hemos. Hemos aumentado. Bastante. La calidad. De nuestra fortaleza. Mira. Ya tenemos. Visitantes. Viene. Silva. Escucadi. Una lady consor. Una noble. Que bien. Bueno. Esto significa. Que nuestra fortaleza. Va teniendo renombre. Va generando fama. Y. Viremos. Avanzando. En la jerarquía. De. Digamos. De nuestra civilización. Progresando. Y cada vez. Siendo más. Más y más. Potentes. Como fortaleza. Como asentamiento. Espero que os haya gustado. Ha quedado. Un capítulo. Al final. Bastante redondito. Creo yo. Si no. Si tenéis una opinión. Al respecto. Por favor. Compartidla conmigo. Yo. Os escucharé. Con atención. Y con cariño. Y. Dadle al like. Dadle al subscribe. Y. Os veré prontito. En el siguiente. Y espero que. Último capítulo. Así. Generalista. Hasta prontito.